MISTER CRONICACO EL DALLO DE LA PENTA DE ELEFANTE Vaya serie, déjame a filo el bape Porque tengo que romper un cante MISTER NLEFANTE RECORD BUENA! Nos llegó Mr Cronicocco Olá! Como soc distincta como si fuera gallina también también me la voy a clavar porque soy el gallo crónico el que se come todo todo tú y la gallina chivita póngase en cola que le voy a dar al estilo pulgachina oh shit déjame meto dos aspirinas para que me engorra la adrenalina así le meto a la chiva y a la gallina al estilo pulgachina como dijo el viejo Iván la chiva y la gallina hay que lavarle el culo con farina para que no te peguen la enfermedad de la pulgachina tenemos que ir todos en el corral vamos a bailar al estilo animal este pan no te peguen la puta no te peguen la mierda ¡Gracias por ver el video!